¿Qué tal amigos? Me encuentro aquí en el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF 14, en la ciudad de Toronto, Canadá. Y por supuesto, estamos en una de las muchas alfombras rojas que asistiremos esta semana para conocer a los principales actores de Hollywood, que se los vamos a llevar de primero, que nos cuentan primero que nadie sobre sus nuevas películas que estarán en el mercado para fin de este año y el próximo. En este momento es la alfombra roja de la película This is Where I Live You, que cuenta con actuaciones de comediantes como Tina Fey, Jason Bateman y también está incluido en su reparto Jane Fonda. ¿Compártan a tu familia mientras estén en el film? No, 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 no. Una familia que pasó años separada, tendrá siete días para juntarse. Están pasando muchas cosas aquí en Toronto y ustedes la ven primero que nadie en tu mañana. ¡Saludos para Panamá! Hola a mis amigos en Panamá, gracias a este hombre. Gracias a mí. Hola Panamá. Más adelante vamos a ir a un estreno de la película nueva de Denzel Washington. La película se llama El Justiciero, The Equalizer y vamos a tener esa información. La película se llama El Justiciero, The Equalizer y vamos a ir a un estreno de la película. ¡Suscríbete al canal!